¿Qué es la reforma previsional? ¿Qué es la reforma previsional de este gobierno que está discutiendo? Algunos dicen que ni siquiera es necesario sentarse a conversar, pero aparentemente es algo realmente urgente. Claro que es urgente. Yo creo que hay muchos elementos positivos de una propuesta larga que tiene 45 o 50 componentes. Muchos de ellos son muy buenos. Hay otros discutibles, pero lo que a mí más me preocupa en este minuto es que parece que no se deja legislar. Hay grupos importantes en el Parlamento que no quieren dejar gobernar. Bueno, ese grupo sacó 10 puntos de acuerdo. ¿Usted los leyó? ¿Qué le parece? ¿Qué es como exigencia? Mira, claro, hay de todo en esto. Hay cosas razonables y otras, francamente, que no tienen asidero. Así que, y como son 10, da para todo esto. Por ejemplo, aquí se dice, número 7, nueva institución pública. Crear una institución pública que administre toda la cotización adicional. Bueno, eso fue lo que rechazó la propia, el Congreso, el 2017. El Senado rechazó el famoso Consejo de Ahorro Colectivo que propuso la Presidenta Bachelet y le faltaron dos votos. Entonces, insistir en esto, a mí me parece que fue rechazado no solo por el Congreso, fue rechazado por la ciudadanía que aprobó un programa distinto cuando eligió Presidente de la República. Entonces, a mí me parece que hay mucho voluntarismo todavía. Falta un poquito más de buena voluntad para buscar una solución a un problema urgente que se arrastra ya muchos años. Sí. Salvador, antes de entrar en los detalles de algunas propuestas, si uno se eleva a 30.000 pies de altura, la crítica más de fondo, y que uno, si se pone un poquito más empático, puede llegar a comprender, es que un sistema de seguridad social, una red de protección, debería tener un componente de solidaridad importante. Porque hay cosas que uno no sabe que van a pasar o no van a pasar y que es la lógica de los seguros, ¿verdad? Y los seguros, todo el mundo se asegura para algo que puede ocurrir o puede no ocurrir y, teóricamente, una persona que empieza a trabajar no sabe si es que al momento de jubilarse va a tener una buena condición o una mala condición. Si tuvo lagunas entre medio, uno puede decir que fue por flojo o porque en realidad no pudo encontrar trabajo y, aparte de no tener plata, en ese momento, además, se le gatilla en una baja pensión en el futuro. Desde esa perspectiva, ¿usted cree que el sistema de pensiones chileno tiene un adecuado componente de ahorro y de seguro, o sea, de componente individual, por decirlo de alguna manera, y un componente colectivo? ¿O todavía hace falta un poquito más de solidaridad? Así que es la palabra adecuada para el modelo chileno. Sí, mira, me gusta mucho tu perspectiva empática porque eso es lo que conduce a encontrar acuerdos y yo creo que tienes razón. O sea, el sistema tal como está tiene un tipo de solidaridad pero le falta el otro tipo de solidaridad. ¿Cuál es el que tiene? El que tiene es lo que llamamos pilar solidario. A las personas que tienen una pensión que pudieron financiar ellos mismos muy baja les complementan. Ahí con rentas generales, con el aporte de todo, es una forma de solidaridad muy importante. Existe en casi todas las democracias del mundo y también la tenemos nosotros. No es pequeña, es la más grande de Latinoamérica, aunque es menor que Europa Occidental en magnitud. Pero ese tipo está. ¿Qué es lo que no está? Es la solidaridad entre generaciones. ¿Qué pasa si a un grupo le toca una vida, no sé, más difícil, a un grupo de edad le toca una vida más difícil, rentabilidad es más baja, por ejemplo. A otro le puede tocar más alta. En esa área yo creo que se puede avanzar mucho y ahí hay dos grandes maneras de hacerlo. Una es a través de un seguro intergeneracional, a través del Estado, del fisco. Y la otra manera es pensar de manera parcelada en temas específicos. Entonces queremos un seguro intergeneracional de salud, otro intergeneracional de pensiones, otro de tema urbano y de salud, otro de recursos naturales, otro... ¿me entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? La lógica que ha estado siguiendo la oposición es un seguro intergeneracional de mala calidad. ¿Por qué? Porque se refiere solo a las pensiones de VG. Y resulta que el bienestar de las generaciones no depende solo de las pensiones, depende de tu sistema de salud, depende de cómo está la ciudad, de cómo está el tema urbano, de cómo está el medio ambiente, de muchas cosas. Y resulta que la única institución capaz de reunir todos estos aspectos de la solidaridad intergeneracional es el Estado a través de su presupuesto público. Entonces hay generaciones que les toca buena suerte y deberíamos aprovechar esas generaciones de crear fondos soberanos, acumular ahorro, pagar la deuda pública y hacer bien en todas las áreas, no solo en pensión. Bueno, para mí es un excelente punto. Lo hemos comentado, yo personalmente lo he comentado muchas veces en este programa, hice hasta una sección de esto, donde decía que el problema, en mi opinión, no se llama pensiones, se llama vejez. Y el problema de VG es, claro, la pensión es el beneficio monetario que la gente de tercera edad o cuando sale al mercado de trabajo recibe. Pero aparte de eso está la salud, está el transporte, está la vivienda y montones de otros temas. Y yo personalmente, si uno se pudiera sentar una buena cantidad de tiempo con gente ilustrada a pensar en un modelo país, yo pensaría en una solución integral. No estar atacando el tema de la salud por una parte, el tema de las pensiones por otra, el subsidio. Correcto, es que eso es lo que se echa de menos, que tú lideres un grupo que haga todo eso. Siempre aborda ese tema desde ese punto de vista y yo he leído también algunas columnas tuyas donde también Salvador Valdés habla precisamente sobre la preocupación que falta en torno a la VG. Por ejemplo, con algunos datos, un tercio de los adultos mayores hoy día tienen dependencias, son personas que efectivamente tienen un problema mucho más allá de la pensión que reciben. Y por otra parte, personas que hoy día están sobre los 65 años y que no solamente reciben una pensión, sino que también Montepío y otro tipo de subsidios que reciben las personas mayores a medida que van perdiendo a su familia y recibiendo otro tipo de asistencia. Las pensiones de viudés son bien importantes, son muy grandes. Exactamente. Sí, todo lo que tú dices es correcto, incluso más, pero ¿qué es lo que hace este proyecto? Bueno, avanza en algunas cosas, por ejemplo el seguro de dependencia severa, porque hay como intermedia y severa dentro de las dependencias en la VG, que son formas de invalidez en definitiva. Bueno, el de la severa empieza a tomarlo. Yo creo que eso es súper valioso. En ese sentido realmente me parece increíble que se siga discutiendo la idea de legislar. Esto es algo que perjudica a todos, digamos. Pero tomo el punto. Yo creo que lo que se debería buscar es una visión más integral. Y la manera de hacerlo es a través del Estado, del Fisco. Deberíamos tener un mejor trabajo en la dirección de presupuesto, en Hacienda, que integre las dimensiones que ustedes están diciendo y que vean a la VG como un todo. Y ni siquiera solo a la VG, porque en realidad las generaciones diferimos de muchas cosas, no solo en la VG, digamos. Pero que tratemos de hacer eso de forma de darle al Congreso, cada vez que se discute una ley de presupuesto, una información intergeneracional también. O sea, darle un informe, un reporte intergeneracional anual, actualizarlo todo el tiempo, de forma de ir debatiendo estos temas de manera oportuna y no dejarlos para después. Ahora, ¿qué es lo que dice esta lista de 10 exigencias, condiciones mínimas para aprobar la idea de legislar? Dice, no, queremos tener un sistemita limitado solo a las pensiones y queremos una solidaridad en el sistema contributivo que solo vea el monto de las pensiones contributivas. Es una mirada muy estrecha. Yo creo que está bien hacer el punto de que falta ese elemento. Lo tenemos parcialmente a través del presupuesto fiscal, pero no en forma como comprendía, entendía y consciente. Pero, por otro lado, pedir una especie de privilegio para la solidaridad intergeneracional de los mayores, a mí me parece bien injusto porque tenemos problemas de solidaridad intergeneracional con los menores, con los niños. ¿Qué pasa con los niños del Sename? Mira la cantidad de plata que se está pidiendo para esto comparado con lo que se gasta en el Sename. Es brutal la diferencia. Entonces, claro, sabemos que los mayores votamos mucho más que los niños y que los jóvenes, pero realmente si queremos tener equidad intergeneracional tenemos que pensar en los niños también y sobre todo los niños con más problemas. Exactamente. La edad de jubilación también es un tema que está presente en la agenda. La vamos a conversar al regreso de la pausa, son las nueve y media. Y les queremos recordar que este fin de semana celebra con Villa Pert el Día de las Madres. Hay desayuno, brunch, almuerzos, menú exquisito, tardes de café ideal para un domingo. Como todos los fines de semana, atenderán las sucursales de Luis Paster, la dehesa, que está a Pasos de Alemania Sport, Bellas Artes. Y excepcionalmente este domingo también va a abrir Enrique Foster 0115, que está ubicado entre Apuquindo e Isidora Goyenechea. Todos los locales de Villa Pert estarán abiertos desde las nueve de la mañana hasta las veinte, treinta horas. Villa Pert, el placer de complacer. Les quiero recordar además que este domingo, doce de mayo, se realizará la gran corrida familiar Santiago College. Se correrán dos kilómetros, cinco kilómetros y diez kilómetros, pero la verdadera meta es participar e incentivar el deporte. La salida es desde Avenida Los Trapenses, justamente donde está el colegio, y a las nueve y cuarto van a dar la alargada. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo diez de mayo, es decir, hasta el viernes, y se puede hacer en www.alumnideportes.cl. Anímate y haz de la mañana de este domingo un día distinto, en especial a las mamás en su día. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar su patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de treinta años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Almagüe presenta condominio privado, Fundo La Dehesa, cincuenta y dos sitios, entre ochocientos y dos mil metros cuadrados para construir la casa de tus sueños. Para más información, visita fundoladesa.com. Y Barbour, una tradición británica que se mantiene por décadas, está en Casa Costanera, tercer piso, en Nueva Costanera, tres mil novecientos, nivel tres, y su Instagram, que tiene como follower número uno a un patos que nazi, es arroa way of life Chile. Ya volvemos con Salvador Valdés. Divina proporción, economía, finanzas, y otras artes. Una nueva hora, en la nueva infinita. Nueve de la mañana, treinta y dos minutos. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que tiene capacidades de inversión globales. Que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia, y Estados Unidos. Que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso, y es con excelencia. Credit Corp Capital. La excelencia, nuestro compromiso. Quiero vivir en un lugar cercano, pero en contacto con la naturaleza. Quiero las ventajas de un condominio, pero la libertad de crear mis propios espacios según mis necesidades. Quiero vivir en un lugar diseñado para desplazarme cómoda y tranquilamente. Quiero mi casa, como yo quiero. Inmobiliaria Almagüe presenta, Condominio Privado, Fundo Ladesa. Cincuenta y dos sitios, entre ochocientos y dos mil metros cuadrados. Para construir la casa de tus sueños. Más información en fundoladesa.com Fundo Ladesa. El privilegio de vivir como tú quieres. Divina Proporción. Economía, finanzas y otras artes. Con Carlos Lavín Subarcasó, Catalina Edwards y Patricio Esquenazi. Ya estamos de vuelta en Divina Proporción. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Estamos hablando sobre la reforma previsional con Salvador Valdés, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, y Clápez UC, Ph.D. en Economía del MIT. Y yo le preguntaba antes de la pausa, don Salvador, sobre la edad de jubilación. Hay muchos que plantean que la verdadera solución, o por lo menos un aporte importante, es subir la edad de jubilación, algo que es bastante impopular. ¿Cuál es su opinión? Sí, y mira, yo creo que hay que distinguir. O sea, aquí tenemos dos tipos de problemas. Uno, subir las pensiones de los actuales pensionados, que muchos están demasiado bajas, ¿no es cierto? Y otra es mejorar las pensiones a diez, veinte, treinta años, cuarenta años plazo, que es de los jóvenes actuales, ¿eh? De aquí, del equipo que está acá. Ah, gracias. De la cata, de las mujeres. Bueno, para subir la edad de los jóvenes actuales, efectivamente, la edad de jubilación es un tema muy importante. Pero no va a ayudar a los ya pensionados, como es obvio. Así que entendamos eso. Segundo, el gran obstáculo a simplemente subir la edad normal de jubilación, pensando en veinte o treinta años más, digamos, que es la manera de hacerlo en todo el mundo que se ha subido, se ha hecho así. El gran obstáculo es que en Chile, al igual que el resto del mundo, hay indicios, en otras partes hay mucho más evidencia, de que hay grandes diferencias de esperanza de vida por nivel socioeconómico, o por trayectoria educacional, o trayectoria laboral. O sea, hay mucha heterogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que ha estado siempre en el quintil más pobre, toda la vida, su familia, etcétera, cuando llega a los sesenta años, ¿cuál es su número de años de esperanza de vida de ahí en adelante? Típicamente cinco o ocho años menor que una persona que ha estado toda la vida en el quintil más rico. En el caso de Estados Unidos, que se mide mucho esto, se ha encontrado que en los últimos quince años esta diferencia ha aumentado. Entonces, bueno, y en otros países no ha aumentado. En Europa no ha aumentado, pero es un tema no menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú le subes la edad de pensión a una persona que ya tiene una esperanza de vida relativamente limitada, la pone, la friega. Total. La friega mucho. Entonces, a menos que las tablas de vida y todas las fórmulas que se usan tanto por el sector privado, con las compañías de seguro, como por el Estado para hacer su cálculo del retiro programado, a menos que esas fórmulas estén adaptadas a esto. Y para ello se requieren tablas de vida separadas por el nivel socioeconómico. Y eso hay que construirla. Bueno, ya están, por género. Pero es que la pelea está para juntarla. Bueno, eso es otra pelea. Pero por lo menos la información está, por lo menos, lo más básico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que efectivamente en esta área la reforma está dejando de lado un tema importante. ¿Y qué es lo que habría que hacer ahora, para ser bien concreto? Ahora crear un equipo técnico, que podríamos llamarlo un consejo actuarial autónomo, que empiece a estudiar esto con la tarea de que en cinco años más genere las primeras tablas diferenciadas y que después las actualice. Y una vez que exista eso, bueno, va a ser sencillo subir la edad de jubilación. Pero mientras no lo hagamos, no demos este paso previo. Es súper injusto. Es súper injusto. Y eso es lo que bloquea a muchos parlamentarios que con toda razón dicen oye, es que yo no puedo hacer eso con mi electorado, con parte de mi electorado. Ahora yo también creo que hay acá una sensación que se ha transmitido, en parte por la publicidad de la AFP, de que a los 65 años para los hombres o a los 60 años para las mujeres, tú vas a estar echado para atrás en la playa con tu perro y disfrutando tus nietos. Y eso la verdad es que está muy lejos de ser verdad. Y el problema... El despreocupado. Claro, el despreocupado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los 60 o 65 o a la edad que quieran poner, la gente tiene mucha capacidad de trabajar, tiene mucha capacidad de aportar. Y yo creo que el desafío país es generar las oportunidades para que la gente pueda seguir trabajando y complementar quizás ese salario más bajo quizás que van a recibir a esa edad con una pensión que pueden recibir en ese momento o postergarla. Pero pienso que a esa edad a la gente le cuesta mucho encontrar trabajo porque no hay flexibilidad, porque no hay part-time, etcétera, etcétera. Y si no encuentran trabajo, necesitan de la pensión. Entonces, si solucionamos el tema del trabajo, podemos discutir mucho más abiertamente el tema de postergar la jubilación. Hay una mirada muy como despectiva en términos de las habilidades que tienen los adultos mayores para el trabajo, que son súper buenas en algunas áreas. Y hay que sincerar que a los 60 años no van a estar con el perro en la playa, con los niños, o sea, a algún momento no van a estar ahí. Está bueno. Pero hay dos puntos distintos. Yo creo que no hay que mezclar dos cosas. Uno es lo del perro en la playa, etcétera. Yo creo que eso es otro problema. Es completamente distinto, en mi opinión. Mi opinión es que eso muestra una desvinculación y un descriterio de los equipos de marketing de alguna administradora respecto a quiénes son sus clientes. O sea, esos son equipos de marketing que están pensando en el 1% que hace APB tipo B, con grandes volúmenes, y que está pensando en las comisiones de la APB, que está orientado a un grupo de 100.000 personas de mayores ingresos. Entonces, es vergonzoso que una administradora, que el directorio permita que un equipo, que está bien, se puede orientar a un pequeño segmento, pero deje de lado al 95% de sus clientes y que le dé un mensaje que no tiene ninguna relación con su realidad de vida. Entonces, ahí yo dejaría a un lado eso como un problema de gestión de la administradora y que los responsables son los directores de la AFB, que nos deberían permitir que esto se tome la televisión abierta o medio supermasivo, y si quieren hacer ese tipo de publicidad que hagan un té en el club de golf, digamos, y punto, digamos. Pero eso por un lado. Ahora, por el otro lado, que es el mercado laboral real para la gran mayoría de las personas adultas mayores, a nivel masivo estoy hablando, no estamos tan mal dentro de todo, pero se puede mejorar todavía bastante. Hay bastante que mejorar en términos de concientizar a los empleadores de cuál es el aporte, pero eso pasa por una flexibilización de las leyes laborales. O sea, hoy día pasa lo siguiente, por ejemplo. Una persona... Si tú contratas a un adulto mayor que tiene 65 años, por dar una edad, empieza a correr la indemnización por despido para protegerlo del desempleo, en el fondo, tal como si tuviera 30 años. Pero ¿para qué? Si la persona de 65 en realidad ya tiene acceso a pensión. Entonces no es necesario hacer eso. Entonces estamos llenos de rigideces. Además, rigideces de horario. Es súper importante. Súper importante. Y ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, el salario mínimo es el mismo para personas que trabajan 31 horas a la semana que para uno que trabaja el máximo legal permitido, que es 45 en la actualidad. Esto es un error garrafal, porque en realidad en todo el resto de los países de la OECD, los salarios mínimos se definen por hora. Por hora. Lo cual permite que el salario mínimo a la persona de jornada parcial de 31 horas, 38 horas, sea más o menos proporcional a las horas que trabaja. Entonces hay una serie de temas laborales donde se puede avanzar mucho. ¿Hay incentivo en la reforma? ¿En ese sentido? ¿Para la gente que está dispuesta a trabajar un poco más? Hay incentivo en la reforma de pensiones, pero lo que estoy diciendo es que se necesita además coordinar esto con la reforma laboral de flexibilidad, pero con un énfasis adicional al que ha habido. Yo lo agregaría hacia las personas adultos mayores. Bueno, déjeme agregarle otro de nuestros temas favoritos acá en Divina Proporción, que tiene que ver con las indemnizaciones. Nosotros hemos propuesto, hemos propuesto así, pero como para que se estudie. Es una idea, Pato. Es que, o sea, el crédito es tuyo, Pato. Lo que pasa es que yo creo que las indemnizaciones generan mucha rigidez y hay harto estudio de eso y hay harta oposición también, ¿ok? Pero lo que el país ha olvidado es que las indemnizaciones por años de servicio hoy día ya son prepagadas en un 20%, a través de la cotización del seguro de desempleo. El 1,6% que uno cotiza, el empleador cotiza para el trabajador mensualmente, es deducible de la indemnización que ha pagado. O sea, ya hay un prepago, ¿ya? Y una posibilidad para financiar, bueno, para hartas cosas, entre ellas, eliminar rigideces o flexibilizar un poco el mercado del trabajo y también para financiar seguridad social, que podemos discutir si es que hay que financiar seguro de desempleo y o pensiones, es cambiar las indemnizaciones eventuales a indemnizaciones a todo evento. Se planteó, murió, se planteó por ahí la reforma laboral. Para mí, esta idea es una manera de financiar la reforma previsional. Si nosotros podemos avanzar y cambiar un mes por año, que es un ocho y tanto por ciento, digamos que prepagamos la migración, cuatro, y ese cuatro lo usamos en una parte para seguro de desempleo, que también nos ayude a eliminar las lagunas o a minorar las lagunas en términos de cotizaciones. Y por otra parte, a contribuir a las pensiones, al componente solidario, al componente individual, esa es otra discusión, tenemos una fuente de financiamiento que nadie está tocando, convertimos esa cotización de incierta a segura y es un tremendo por el otro lado, por el lado del trabajador, es un derecho adquirido, yo la pasaría al cien por ciento, no le haría ningún descuento, no me enredaría en eso, o sea, se lo daría cien por ciento. Y por el lado de los empleadores, perdón, eliminaría un fantasma gigante, que es no saber cuánto voy a tener que pagar, en qué momento voy a tener que pagar, cuando tengo que despedir, justo cuando no puedo pagar, no tengo acceso a capital de trabajo para todas las pymes, etcétera, etcétera. Yo creo que se pueden matar varios pájaros de un tiro. Bueno, es un área que hay mucha discusión, como dices tú, bueno, tú haces una propuesta bien específica y concreta, yo ya me imagino algunas objeciones, pero te hallo toda la razón de que es un tema que merece seguir buscando, explorándolo, conciliando posiciones para encontrar, para poder avanzar. Y en esto yo le agregaría un extra, que es, ¿por qué no hacemos reglas distintas para las personas mayores? Ah, para facilitarles la vida a ellos, o sea, pensemos que es un grupo diferente, y todavía, como que toda la discusión está hecha para todas las edades, que también es una primera aproximación, pero ahora que estamos hablando de previsión, ¿por qué no nos metemos más en la perspectiva de la persona adulto mayor, que ya tiene derecho cuando quiera a iniciar una pensión, pues ya cumplió la edad, y que al revés, yo diría que el gran, un gran problema hoy día es que mucha gente se engaña con la posibilidad de tener un doble sueldo, entonces cumple la edad de pensión y dice, ah, entonces saco pensión, inicio pensión, y además mantengo algún ingreso laboral, entonces me arreglé, estoy bien, pero eso es transitorio, porque lo que va a ocurrir es que tarde o temprano el envejecimiento opera, actúa, y uno ya no puede seguir, digamos, entonces ya no le da el ánimo, ni la fuerza, entonces cuando ocurre eso, se acaba el ingreso laboral, y en vez, y solo queda la pensión, pero como la inició mucho antes, la pensión es mucho menor, entonces la forma de conciliar esto como que no se ha comunicado, hay muy poca información, o sea, hoy día si usted va, trata de conseguir información, de cómo conciliar, cómo sacar un poco de la pensión, pero poco, y complementar el sueldo para después tener más pensión, hay poca información, como que no hay simulaciones de eso, los simuladores, que están de moda también, tampoco te ayudan a eso, los asesores previsionales no están preparados para eso, no se les pregunta nada, si ustedes van a preguntar a una FP, pedir bien asesoría, eso, la verdad es que las personas ahí no han sido entrenadas en cómo manejar esto, así que hay harto que mejorar en este mundo. Muy bien, Salvador Valdés, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y Clápez UC, muchas gracias por haber estado con nosotros, gran entrevista respecto a este tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Son las 9 de la mañana con 43 minutos, estamos en Divina Proporción. Bueno, en tiempos de incertidumbre los fondos de renta aquí,